Ya tengo el tema de este... Ah, mi amiga Zuli, aquí estoy, dice aquí estoy Para mi amiga Zuli que nos pidió este mita Que nos dice más o menos de esta manera Vámonos rapidito No te vayas ahora Amiga Zuli, no te vayas ¡Ah! Ahí va Para el perro Enojón Dice que si es femenina Luego, luego la saludo Como él es el perro Ahí va No lo pelo No te vayas ahora ¡Uuuh! ¡Para sí, me conmoviste! ¡Me conmoviste, Zuli! No hagas cuentas, no quiero Ay, Dios mío Esa sí la baila el míster acústico Para mi amiga, la guapísima Zuli Ahí va A hui, hui, hui Hoy sí van a bailar los bailarines, Fercho Espero que la cámara cae le chingo No comas 8 a 10, ¿se acuerdan? ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Fuerzo lo mismo Quizás ¡Sí señor! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! Ahora espera unas horas Que así poco a poco Tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal No te vayas ahora Espera mañana de día más claro verás Y tú sabes que yo por las noches le tengo más miedo a la soledad No recojas el cuarto, no te pintes la boca que por ti estoy ardiendo Que tema amiga Zulie, que tema Para María Estrada dice Foris Pon la de Sin Ella para Enrique Estrada Y Delia para que se la guardes en Youtube Órale pues No te vayas ahora Te espera unas horas La puerta yo mismo Ahí está para María Estrada que quiere la de Sin Ella La de yo no sé vivir sin ella Esa es la que quiere María Estrada Ahorita la buscamos a Wewe Para mi amiga la guapísima Zulie Para la señora Isabel Ortiz Ya viene su tema de la La hoja en blanco Pero lo voy a poner en salsa para usted A Wewe Para Beto Mamilas dice Ya en sintonía Órale Dice Luis 12 Chabuelo apúntala Ja 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 Ya déjenlo pobrecito no manchen No sean manchados con mi amigo El famosísimo Chabuelo ¡Eva! ¡Eva! Dice yo también estoy chambeando mi poris Pero me vale madre Que la televisión está chingona ¡Aaah! ¡Órale Luis 12! ¡Gracias! Ok María Estrada María Estrada Ahorita la busco Aguántese un ratito Porque si tengo un buen De rolas adelantito Y usted Pero igual y la pongo En la boca Y en los labios Me sabe mal Chirulup 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 Piche Foris Chaguelo después de que está aquí contigo Ay le pide la rola salpegas Ja 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 No manches Órale De todos modos Todos se van El Apex Hacia adelante Rubijado ¿Dónde está? Ahí está para mi amigo El Triste Mucho sabor Triste ¿Cuál era tu rola Que querías Ya te olvidó Ah ya me acordé Un chingo de estrellas Para mi amigo El Triste No te vayas ahora Espera unas horas Espera y verás Que todo cambiará Que al llegar la mañana Llega un nuevo día Y nuestro amor Florecerá No te vayas ahora Espera unas horas Y así Poco a poco Andele para la guapísima Azul Y dice así Mmm Faris Para ti mamacita Espera Aquí está La LQP LQP Mi amiga la Vanidosa También buenos días Vani Erika Méndez Ya llegó Andele No te vayas ahora Azul ¿Qué vamos a hacer sin ti? Ahí va Ahí viene tu rola Pancho Cristal Todo Recuerda Como dijera el borde Recuerda Y de miedo Que llevo tan dentro No sé contener No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás Te abriré Desde un beso En la frente Como lo hago siempre Y aunque ya no Te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal Ahí está para Jennifer Que ya nos acompaña esta mañana Bienvenida Chabelo del Peñón también ¡Holas, holas! No te vayas ahora Preciosa Zuli No te vayas Me voy a poner triste Espera unas horas No lo que vayas a chambear No hay pena Yo mismo quise Para el famosísimo Galleta Dice Beso en la frente Como lo hago siempre Y aunque ya no Te vayas ahora El hombre de los fondos musical Pinche Galleta Si señor Para mi amiga la vanidosa Para el chabelo del Peñón Que ya se cayó Recojan ese canijo Mi amigo el triste Venga Andele para Juan Luis Díaz Dice Ahí va Hasta Los Ángeles, California Dice Suena Poris El humilde Estás cocinando Zuli ¿Qué cocina es preciosa? Ahí está para David Desterrados Y en sintonía con nosotros Desde Los Ángeles, California Mi amigo David Desterrados No te vayas ahora Andele Mr. Acústico Venga Con mucho sabor Este saludo muy especial Esta mañana Para mi amiga Soledad Arriaga Buenos días señora Qué bueno que lo está escuchando Un saludo para usted bien especial Señora Soledad Arriaga Para mi amigo el Espinoso ¿Dónde anda Sinche Espinoso? Venga Para la nena que Trabaja en Herbalife 24 Ahí le va su apachurro nena Solo pasó Dice Solo paso por mi apachurro No se haga we Ahorita va Apachurro Y está para la nena de Herbalife Bueno amigos nuestros Vamos a continuar en esta mañana Miren Híjola Ya no me manden ahorita Este Peticiones Miren Les comento Ya tengo muchísimas Que poner Que complacer Y me siguen mandando Más me atonto Luego ya no sé ni cuál poner La nena